¿Cómo dice El Dicho? Diez años contigo. El corazón sincero. No teme la prueba de fuego. Familia bonita de El Dicho, ¿cómo están? Yo soy Pepe Valdivieso y junto a mí, Marichuy Arambró. ¿Cómo estás? Bien, súper contenta. A pesar de que estamos en pandemia y todo esto que estamos viviendo, pero ya a la nueva normalidad, a seguir trabajando, a seguir produciendo y feliz de estar un capítulo más aquí. A seguir triunfando y estamos muy contentos de que estés un capítulo más aquí con nosotros en ¿Cómo dice El Dicho? En este capítulo tan interesante, tan controversial con tu personaje, Katy. Cuéntame acerca de Katy. Ay, pues Katy es una niña súper linda. Siempre me describen mis personajes. Súper linda, súper guapa. No, de hecho la descripción del personaje dice alegre y de baja estatura. Eso soy yo. No, 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 mide unos 75, ¿eh? Familia de El Dicho, es que yo he oído dos metros diez. La cámara engaña. La cámara engaña. No, pues Katy es una niña súper linda que justamente tiene una muy buena amiga, quien es Dulce María, a quien la violan. Pero en el juicio hacen que este señor sea inocente, pero obviamente pues sus palancas que tiene conocidos, que pagó, que compró a los jueces. El influyentismo, como quien dice, ¿no? Todo eso que se vive y yo lo que trato es de buscar la verdad, ¿no? De meterme, de encontrar a alguien que pueda ser testigo de eso, porque si hay un testigo, pero pues algo dañada, pues, porque por meterme, obviamente, me amenazan, me intentan secuestrar y pues hasta pasa algo ahí que ya verán. Pero lo importante es buscar la verdad, pase lo que pase. Totalmente, sí, siempre he estado muy de acuerdo en eso, porque al final siempre yo he dicho que una persona lo que da es lo que tiene en su corazón. Entonces, si tú das eso, das amor, das buscar la verdad, das ayudar, siempre vas a recibir cosas buenas en tu vida. Entonces, este personaje me encanta que sea tan bondadoso. Exactamente, y sobre todo ayudar a una amiga en tiempos de que de verdad lo necesita, Familia de El Dicho, es algo que habla muy bien de tu personaje. Ay, muchas gracias, ¿no? Y sobre todo, pues, un tema fuerte, ¿no? Porque no es como que la ayude así, pues, a pasar un examen, ¿no? Sí, no, no, cañón. Si no, este trata de una violación y cuántos casos hemos escuchado de niñas que son así abusadas, porque aparte es abusada por su jefe, ella estaba, pues, haciendo prácticas en donde trabajaba, entonces sí es como muy fuerte y sí es lo que a veces pasa y se está viviendo y pues es como, no, no puede permitir eso. Exactamente, sin duda alguna, Familia de El Dicho, un caso de abuso de autoridad, abuso sexual, todo tipo de abuso que no se puede permitir. Y así como Dulce María tuvo las agallas de hablarlo, siempre tienen que hacerlo, no se callen, siempre habrá una persona así como, pues, mi familia, como Katy, que tratamos de ayudar a Dulce María a buscar la verdad, siempre hablen, de verdad, va a haber personas buenas que las van a poder ayudar. De repente, estando en esa situación, estás como sumido o sumida como en una nube de desesperanza, pero tienen que saber, como dice Marichuy, que siempre va a haber alguien que los va a ayudar, así que hablen y pidan ayuda, no tengan miedo. Sí, el miedo, de verdad, déjenlo, va a haber personas que los ayuden y pues así se van a poder ayudar y salir adelante. Exactamente. Ay, Marichuy, te queremos mucho. Ay, yo también, de verdad, los amo y qué bueno que estoy aquí para dar un nuevo personaje. Te queremos mucho, Familia Bonita de El Dicho, gracias por ver este capítulo y todos los capítulos de Como Dice El Dicho y recuerden que cumplimos 10 añotes, 10 añotes en Como Dice El Dicho, gracias a ti.